TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Acuerdan desalojo de Finca Palmera en Turbo. Capturan a un hombre acusado de matar a su pareja en nuevo caso de feminicidio en Medellín. 41 años de cárcel para hombre que asesinó a puñaladas a su excompañera sentimental. Desmantelan tres unidades mineras en el río Cauca. Milicon y EPM acuerdan capitalizar a Tigo Une con 600 mil millones de pesos. A pesar de estar gestionando permisos, EPM asegura que no hay retraso en el montaje de los alumbrados. Hambre, inseguridad y corrupción preocupan a la gente según encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín como BAMOS. Familia pide ayuda para encontrar a dos hermanos desaparecidos en agua del río San Andrés de Cuerquia. Antioquia también participó del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Accidentes con vehículos pesados afectan movilidad en troncales de Antioquia. Cambios viales en cuatro barrios para proteger escuelas y peatones. Y en deportes, Nacional con la serie a su favor espera casa llena para el partido de vuelta de la Copa Colombia. Águilas Doradas tiene la misión de remontar y clasificar en territorio de Atlético Nacional. Continúa la disputa entre la Alcaldía de Río Negro y Águilas Doradas por el uso de la sede deportiva La Morelia. Leones de Itagüí venció a Real Soacha. El conjunto felino es cuarto en el torneo de la segunda división. Y de postre, el Encuentro Nacional de Danza Baila en la Universidad de Antioquia. El estado de Antioquia. El Instituto Nacional de Corda F인riada